¡Hola, hola! Bienvenidos a iCrisGaming en el episodio ¿Cuál pinche perro HD? ¿Cuál episodio? El episodio 3, perdón, perdón, tengo que ver el perro. El episodio 3. Y bueno, pues, el perro y yo decimos, pues, grabar 15 minutos nada más, porque a mucha gente, pues, le llega a aburrir, ¿no? Tanto tiempo, güey. Sí, güey, llega a ser aburrido. Entonces vamos a grabar 15 minutos. Espero que les haya gustado los dos capítulos anteriores. Que, por cierto, ustedes dicen, no mames, güey, falta el episodio 2. Porque siempre está el pinche distraído, güey. Está en el canal del pinche perro. Que abajo está también en la descripción. Y uno para que entren y vean el episodio 2, que vamos a estar subiendo uno y uno. Entonces, ya estuvo, tío. A ver, güey, ¿en qué nos quedamos, güey? Encontramos una mina, ¿no? ¿Una minota? Sí, güey, encontramos una minota y encontramos diamantes. Ah, sí, es cierto, güey, sí, ya. Como que se me había oído el pedo, güey. A ver, entonces, güey, ¿buscamos algo más o qué pedo, güey? Sí, güey, hay que seguir eliminando. A ver si hay, güey. Espero que sí haya más, güey. Si no, ¿qué pinche chiste tiene, no? Sí, güey, creo que sí hay más. Tanta mina para poca verga. A ver, güey. ¡Alaro, no es como tú, güey! Ah, güey, entonces, güey, ¿y tú qué piensas? Bueno, leímos uno de los comentarios del primer episodio. Este, y un güey dijo que nos pusiéramos 10 vidas. 10 vidas en toda la serie. Entonces, ¿tú qué dices, binges y perro, 10 vidas, güey? ¿Es muy exagerado o 3 como las... o 2 como las... Y lo que digo es que 10 vidas y te quitas 2 de las que perdiste el primer episodio. Ah, entonces quedarían 8, güey. O sea, para ti. Y a mí me quedan... A mí me quedan todavía un chingo de vidas. No mames, güey, si la serie es de... No mames, los nuestros... Ah, o sea, entonces la serie... O sea, tenemos... Ay, güey. O sea, 10 vidas entre los dos. Ajá, güey, o sea, si yo muero, güey... Ah, ok, ok, ya, ya entendí. Sí, güey, sí o no. Ah, ok. No, sí, güey, sí, entonces... Si yo me muero, pues tú la seguís en mi canal, güey. No, no, ah, pues sí, güey. Sí, yo digo que sí. ¿Sí? O sea, entonces, güey, si... O sea, 10 vidas entre los dos. O sea, 10 vidas entre los dos. Ah, pues ya está, güey. Gracias a ese comentario que creo que fue Marcelo o algo, güey, así se llama. Que lo comentó, entonces, pues... 10 vidas entre los dos. Está súper K, güey. Ah, güey, ah, güey. A la verga. Pues ya está, creo que esta mina, güey, ya se acabó, güey. ¿Neta? Sí, güey, creo que no hay más, güey, más cosas, güey. Güey, no mames, las que habíamos encontrado anteriormente, en el otro server donde sí se había armado chido, güey. No mames, la pinche... Estaba larguísima, güey. Ah, eso sí. Me mataron, güey. Puto creeper, güey. Es que eran como dos creepers, güey. Puto ni per... ¿Nomás era uno o no? No, güey, era uno el que me explotó y el otro ya iba atrás de mí, güey, pero ya murió, güey. Mira, güey, hay que crearnos, güey, que está esta en la casa, güey. Estoy aquí recogiendo el... ¿Cómo se llama? El carbón. ¿Para estás por la casa? No, estoy en la mina. Oh, no, para crearnos un pico de diamante, güey, y minar la pinche obsidiana, güey. Ah, güey, para ir al nether o qué pedo. Ah, güey, güey, güey. Y hacer... ¿Por qué no vamos a ir al nether así nomás? Ah, no, no, no. Bueno, ahorita podemos ir, güey. Pero como tranquilos, güey, porque no me lo ves. Si nos chingan, güey. Al chile, sí. Yo también estoy jugando, güey, aquí. Voy a ver si hay más diamante, güey. Porque no tengo cubo de agua, porque es cierto, güey, no me lo dio. La mamá es... Güey, fue un pedo para abrir el cerro del chile. Ah, sí, gente, quién sabe qué pedo. Pero el cerro nos daba tiempo, ¿no? De, ah, no, pero están tantos minutos, se abre la verga. Y era una hora, ¿no? 47 minutos, güey. Sí, 47 minutos. 47, 47. 47, güey. Ni verga. Ah, la verga, acá hay más mina, güey. No, sí está más larguísima, güey. Ay, hay un pinche... No me dice, hay un spawn de arañas, güey. Ya lo quité, güey. Ay, qué chingal. No, ¿por qué lo quitaste, pendejo? ¿Por qué? ¿Qué tiene? No, güey. Bueno, no hay pedo. Podemos hacer una granja de arañas. Ay, hasta sanca la verga. ¿Y pa' qué, güey? Para agarrar experiencia, encantar y la chingada. Bueno, por eso lo podemos hacer una trampa de mom, pues, güey. Nada más hacemos la típica de la que vas a veces hasta la verga. Y ya, pues, ahí vemos. Todo oscuro. Estás bien lejos, güey. Estás bien lejos. Eh, no mames. Fíjame, si está larga, ahí sigue, güey. O sea, si está mamada, sigue, güey. Igual corta, güey. Si está larguía, güey. Es que hay... Hay que explorar. Ahí viene esta mamada, güey. Porque si no... Sí, güey. Aquí hay un puente, güey. No mames, güey. ¿Qué pedo? Me morí a la verga, güey. No, pues, creo que ya no hay nada, güey. Aquí no me sabía eso, güey. Bueno, güey, voy arriba, güey. Sí. ¿Tienes hierro? ¿Tienes hierro? Tengo uno, güey. Dos, güey. Uno sin quemar y otro cosido, güey. Nos falta de madre de hierro. ¿Por qué, güey? Nada más tenemos como cinco. Pero tú ya tienes tal de armudar a full, ¿no? Sí, güey, eso sí. No me pego. Tú también, ¿no? Tú también la tienes. Sí, güey, yo también. Y en los hornos no dejamos ni pito, güey. Ay, güey. A ver. También hay que hacer mecanismo, güey. Güey, qué chingado rompió la puerta, güey. Se metieron. El zombie, güey. Nos robaron a la verga. El pinche Enderman, güey. Hijo de puta. Ay, güey, güey. Güey, este... Hay que créate el pico de diamante o si no ahorita yo lo hago, güey. Ya, güey. Ya puse puertas. A ver, voy a subir, güey. Chinga, eso es un madre, güey. Pico de diamante. Déjamelo hago, güey, chinga. Ahora, güey, si quieres, güey, podemos hacer una mina afuera, güey. Ajá. Acabamos hasta la capa 12 y 11, güey. Y ya empezamos a picar de los lados, güey. Y a ver si nos encontramos algo más como ahorita, güey. Oye, pero ¿no dices que la mina esa sigue? ¿Cuál? Esta no, güey. Ya cerró, güey. Parece que ya es la única. Sí, güey. O sea, que hay que... Y las camas, güey, también, güey. O sea, a ver otra vez. La nata de la gente de la pinche, yo ya sí la voy a quitar porque es gastrosa. Ahí está, güey. Pongo esta mamá de aquí. No, no es aquí, güey. Esto, güey. A ver, voy a intentar agarrar lana. Toda la redstone. Ahí está, güey. Y la pinche puerta, güey. ¿Qué va a ser? Al pico, ¿eh? Al pico de... Ya, ya, ya lo hice. ¿Te lo dejé ahí? Te lo dejé ahí. Ah, ok. ¿A dónde, güey? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Acá afuera podemos poner el agua, güey. Acá agarramos la obsidiana de acá afuera, pues no... Vente, vente. Acá hay un nago de lava, güey. ¿No está? Ah, bueno, pues. Bien fácil. Acá, déjate. Pongo el agua. ¿A la hora? A la verga, un creeper, un creeper. ¡No! Muerte. Uy. Ahí está. Lo bueno es que no nos podemos pegar los dos, ¿verdad? Sí, es lo bueno. ¡Este, güey! ¡Este, güey! Este güey tiene la pinche puerta, güey. ¿Ya viste? ¡Puto rata! Es el puto rata, güey. Ahí está la puerta, güey. Puerta rescatada, güey. A ver, pon agua en toda la pinche obsidiana, güey. Güey, es que puta madre. Hay que crearnos la cama, güey. Chinga, güey. ¿Por qué? No tenemos lana. Sí, güey. Luego estamos en un bioma que casi no se encuentra la pinche... Pero, bueno, voy a empezar a picar, güey. Voy a hacer que tú cúbreme, güey. Vas con el creeper, vas con el creeper. ¡Vas con el creeper! ¡Puyan! ¡A la verga, dos, güey! Tres corazones, güey. ¡Vete, vete, 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 vete. ¿No, doce? Son... A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Tres, seis... Son como catorce, son catorce, güey. ¿Seguro? Sí, kimón. Son catorce. Ah, pues vamos a hacer aquí el nether, ¿no, güey? Pues sí. Justamente. Son tres abajo, ¿no? Tres abajo. Tres abajo. Tres laterales. Tres, nueve, doce. No, son doce, güey. Tres, seis, nueve. Son catorce, güey. A ver, vamos a empezar a hacerlo, güey. Son... Mira, dámela, dámela tú y yo lo hago. Güey, tú es aquí, quítate. Dámela, 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 güey. ¡Quítate, güey! Yo lo sé hacer, güey. Ah, bueno. Pate, ¿a dónde? Mira, ya se me olvidó, güey. Ah, pinche vato. Es que no me acuerdo... No, sí, déjalo, güey. Ten, güey, mira, güey. Güey, no, mami, ya ni sé crear nether, güey. Qué vergüenza, güey. Es que no me acuerdo si el bloque iba arriba, güey. O iba hacia el lado. Era... No me acuerdo, bonita, no me acuerdo. Necesito más. ¿Más qué? No, ¿para qué lo haces ahí? Pendejo hazlo aquí, güey. Acá se ve más verga, güey. Acá como que... No, no, espera, espera. Le hacemos un campinito, güey. Ahí tienes que minar todo, pendejo. Lo minamos a rato, no mami. Aquí, no, aquí lo hubieras hecho, güey. ¿Para qué lo haces? No es tanto pedo, no es tanto pedo. Ah, güey, güey. Ya está amaneciendo, güey. Raro, güey. Pinche esqueleto no se quema, güey. Porque está bajo un árbol, ¿no? Ya no, ya no. Ya se está quemando. Es que aún no amanecía bien. Ah, el personal del pinche chiquitín en el episodio, ¿no? Me puso. Se ve la IP, güey. Sí, güey. Se ve la IP, pero pues nadie puede entrar, güey. Nada más nosotros, güey. Ah, incluso podemos activar la... La wireless, ¿no, güey? Para que no vamos a entrar con nosotros. Sí, güey. Aparte. Y ya, güey. Son a la verga, güey. Por si... Ah, por si un vato se llega a cagar, güey. Y entrar, güey. Ahí está, güey. Quito esto, güey. A ver, ten, güey. A ver, ahí te va esto, güey. Ahí está. Así o más, güey. Güey, son tres, ¿verdad? Son tres de... Donde te metes. Ya ni te acuerdas, güey. Son tres, güey. ¿Por qué? Otro pendejo que tampoco se acuerda, güey. Sí, güey. Son tres. Ah, pues ya con eso alcanza, ¿no? No, güey. Falta. ¿Cuánto falta? Ahí tienes en la mano, güey. ¿Qué pedo? Sí, pero no sé cuánto falten. Dos, güey. No, no. Tres, güey. Aquí uno, dos. ¿Cuánto? A ver, a ver, espérate. Uno, dos. A la verga, tres. No mames, así no es, güey. No, así no es el portal, güey. Nada más eran dos, güey. Verga, se me olvidó. Puta madre, güey. Vales, verga, güey. Pero el chile, qué verguense. A ver, aguanta. Qué pendejo. No, güey. Estamos bien pendejos, güey. Espérate, espérate. Creo que así es. No, así es, güey. Así es. No, güey. Nada más. Sí, güey. Y luego acá se ponen así. Y acá. ¿Pero apoco era tan ancho, güey, este, güey? Pues lo que te pregunté. ¿Dijiste que de tres? Ay, qué pendejo. Me caí a la... Ahí está. Sí, güey. Digo que sí, así es. Dos nubes tratando de armar un portal, güey. A ver, tú cálale, güey. Tú cálale. Tú, pero dame los otros, dame los otros. No, porque... A la verga, ya está muy alto, ¿no? Ah, pues cálale, güey. Tú cálale, tú cálale. A ver, haz el pinche encendedor, güey. Necesito una pedernal y iron. No, chile, la cagamos. A ver, préstame, préstame el pico, güey. Hay que crear nosotros, güey, la verga. No, no mames. Lo ocupamos el diamante. Ah, güey. Estamos ricos, güey. A ver, güey. No tenemos pedernal, güey. Hay que matar creepers, güey. El pedernal se agarra de la grava, cabrón. Oh, la grava, güey. Sí, es cierto, güey. La grava, ¿dónde hay grava? Ah, abajo, güey. Ah, el chile. ¿Ya me acuerdo? Vamos, güey. Estoy rependejo. Voy por grava, güey. Ya está. ¿Ya? ¿Ya quedó? Espérate. Pues tarda un chingo en picarse este pedo. Hay que encantarlo, güey. Sí, por eso digo que no te gastes la... Ok, grava, güey, a huevo. El diamante. Hay que ahorrarlo. Hay que ahorrar el diamante, compa. Una puta pedernal, por favor. Eso es que, encha, madre. Esta. Sí, güey, yo sabía que era de dos. Ya, ya. Ya, ya. Ya me salió, boludo. Verde, güey. Ahora. Hay que subir hasta la verga. Vale, güey. Qué pedo. Ahí va, ahí voy, ahí va. Ya me lo tenemos por tal, cabrón. No, güey. Ya era el... Ya era el milagro, güey. Erra, güey. Sí, sí, sí. Está este pedo. Está un animal, güey. Ahorita yo creo que el pedernal, güey. Ahí está, frutos. Yo lo prendo. A ver si es cierto. A ver si era como el... Como este, güey, dijo, güey. Creo que este sí, güey. El chile no se... A ver, ahí va, güey. Listo, gente. Vamos. A la verga, se ve bien feo, güey. Ese es, ¿no? A la verga. No, güey, pero... Ah, pero se puede hacer más ancho también, ¿no? No, güey. Sí, güey. Ah, creo que sí, no mames, qué pendejos somos. Creo que no importa lo que decimos te hagan. Sí, güey, voy a darte todas mis cosas, güey, porque ves que luego el pinche nether no hay plata por... Pero no te vayas a matar porque si no me van a quedar siete vidas. Ah, es cierto, güey. A ver, dame diez bloques, güey, o algo así, güey. Tengo. Nada más veo si sí hay piso, güey. ¡La verga, tengo miedo, güey! Verga, güey. Estamos descargando el terreno. ¿Ya, güey? Va, te está cargando este pedo, güey. Verga, güey, me da miedo, güey. Güey, ¿por qué te tardas tanto, güey? Ya. ¿Dónde está? Güey, ¿qué pedo? Ahí está, güey. A ver, güey. Sí, acá, acá está el terreno, güey. Acá hay todo, güey. Está chido, güey. ¿Está chingón? Sí, güey, está chido. Ya está. Ahí está, güey. Ya, güey. Parece que ya está hecho, güey. El pinche portero, güey. Yo me voy a la verga. De la mundo. Ahorita, gente, vamos a esperarnos un poquito, ¿no, güey? Para irnos al portal, güey. Sí, güey. Vamos a esperarnos. Porque si nos vamos así, güey. Tengo. Tengo que hacer tus cosas. Tengo que hacer tus cosas, güey. ¿Por qué está? El portal me jala, güey. ¿Qué más te faltaba? Todo, güey. Fue un chingo de madres. Saltaba una puerta. Ya, güey, ¿ya no? No, mames. Hasta te di una puerta. No sé qué mamada, güey. Ah, chile. Ah, pero no. Ya es todo, no, güey. No, güey. Te di un chingo de madres, güey. Esa mamada. La grava. Chingo, ah, güey. Aquí, chingo de pickles. Ya. ¿A quién sabe, güey? Este, pues ya está, güey. A huevo, güey, ¿eh? A huevo. Güey, ¿qué pedo? Un pinche hongo, güey. ¿Qué? Un puto hongo, güey. Podemos vivir de esto, güey. Ah, neta, neta. A ver, güey. Hay que... Espérate, güey. Me estoy quedando sin comida. ¿Tú has comida? No, güey. ¿Tú has comida, verdad? Acá en el cofre, güey. ¿Y los pinches 20 pollos que habías cocinado, güey, aquí? Ya me lo chingué. No mames, ¿todo? Sí, güey. Pero bueno, que te vamos a seguir en el próximo capítulo. En el canal del pinche perro. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo, güey. Bye. Hasta el próximo, güey. Adiós. 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 Gracias.